Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, si mucho más, viví a mi modo Esa fue yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Por es que viví, siempre viví A mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté Mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando di todos mis sueños Lloré y si reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Nada dejé Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Era Era Fue a mi manera Fue a mi manera Fue a mi manera Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Puedo descansar Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Espero verte aquí La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Lo que había dentro Ojalá Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí En calma Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gira Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro No llores por sí No llores por sí Donde no hay nada Lo que te va a hacer No llores por sí No llores por sí